El ex entrenador y comentarista deportivo egipcio Abdel Rahim Mohamed murió momentos después de la derrota de Egipto ante Arabia Saudita por 2 a 1 en el Mundial de Rusia 2018, informan medios locales. Mohamed comenzó a sentirse mal en la sede de la Televisión Nacional Egipcia en el Cairo, donde tenía programado hacer un análisis del partido. Según los informes, se sintió un poco exasperado durante y después del cotejo, debido a la mala actuación del equipo nacional. Su hijo lo llevó rápidamente a un hospital en el centro de la ciudad, pero el comentarista falleció poco después de intentar ser atendido. Inaliyahiguaína Iliatxeirrayiun Ex-Tamalek player Abdel Rahim Mohamed pasé da way due to a heart attack right after KSA scored its last second winner today. He was analyzing the game at TV. He was very excited during the last moments. PIC.twitter.com.nr3.nwiklops.swaibahmed.futinions.jum25.2018 El técnico de la selección egipcia, Héctor Cooper, expresó sus condolencias en una conferencia de prensa tras finalizar el partido y manifestó su punto de vista de que la derrota no hubiera sido la razón de la muerte del comentarista. Mohamed fue entrenador del club egipcio Zamalek, uno de los clubes más importantes del país y de África, en esta nota.